...de Sucre Bolivia, zapateo papito, dale, que suene ¡Vamos, camina, camina, camina! ¡Za, za, zapatito! ¡Za, za, zapatito! ¡Za, za, zapateo! ¡Rome, che, rome! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapateo! Linda mi cholita, con su pollerita, linda su granita, con su pollerita Canten bale, mamacito en todas las fiestas ¡¿Cómo dicen?! Canten bale, mamacito en todas las fiestas ¡Y besos! ¡Za, za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Za, zapatito! ¡Gol! ¡Riche! ¡No, Bolivia! ¡Jos aquí! ¡Jos aquí! ¡Jos aquí! ¡No, Bolivia! ¡Qué linda es su creñita! ¡Me encantadorita! ¡Y eso! ¡Qué linda es su creñita! ¡Me encantadorita! ¡Canta y baila y mamasita con grupo Calypso! ¡Como dicen! ¡Canta y baila y mamasita con grupo Calypso! ¡Y eso! ¡Viva! ¡Eso, Sabatito! ¡Sas! ¡Sapatito! ¡Sas! ¡Sapatito! ¡Los aquí! ¡Sapatito! 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 ¡Me encantadorita! ¡Sapatito! 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 Eso es el fieste amar, caricia canclarina Eso es el fieste amar, caricia canclarina Eso es el fieste amar, caricia canclarina Rope zapato, rope zapato, rope zapato Ese es taquito, ese es taquito Ese es taquito que suene, que suene Así, así, así Eso es el fieste amar, caricia canclarina Chapa, 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 chapa Así que iba a saber, o chiqui va a chascar Y eso es el fieste amar, o chiqui va a chascar Y eso es el fieste amar, caricia canclar Y eso es el fieste amar, caricia canclar Y cabrón, si suena, con un achito Y eso, así suena Vamos bailo Zap, zap, zapatito Zap, zap, zapatito El zapatito Y eso, así suena Y eso, así suena Y eso, así suena Y ese es el fieste amar, y esas suena Y así suena Y eso, así suena Y eso, así suena Y ese es el fieste amar, caricia canclar Y eso, así suena Y eso, así suena Chacune, 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 chacune Chacune, chacune Esos cacinas, esos pechitos y esos pechitos ¡Veite, veite! y dice y dice y dice y dice y dice y dice Aquí hay dos agresiones de guerra. Para ti, demón. Vem, 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 vem. Zapatito. Cularita, papelita, linda, pata, puñe. ¿Qué dice? Cularita, papelita, linda, pata, puñe. Esos. Cularidad, vida de novia, nunca te casas. ¿Cómo dice? Cularidad, vida de novia, nunca te casas. Cularita, papelita, linda, pata, puñe. ¿Qué dice? Cularidad, papelita, linda, pata, puñe. Cularidad, vida de novia, nunca te casas. ¿Qué dice? Cularidad, vida de novia, nunca te casas. ¿Qué dice? ¿Cómo lo va a ir a? Las choritas de sufre. Cularidad, pata, puñe. Cularidad, peraiga de novia. Tularidad, torrita, p lata, puñe. Sapatito. Zá, zá. Sapatito. Zá, zá. Sapatito. Zá, zá. Sapatito. Tus espinas me hacen daño como la mitad papá Tus espinas me hacen daño como la mitad papá Y mi marea nunca te puede olvidar Tú me fugas y mi marea ya te puede olvidar Por eso no seas maldita como la mitad papá Por eso no seas maldita como la mitad papá Si no quieres que me vaya nos casaremos también Si no quieres que me vaya nos casaremos también ¡Vamos, activa, 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 activa! ¡La reina de su tren! ¡Zapatita, zapatito! ¡Reina de su tren! Y zapatón, y zapatón, y zapatón, y zapatón ¡Eso! 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 ¡Encanzado! ¡Dos hitas más! ¡Dos hitas más, pañones! ¡La llapita, la llapita! ¡Se viene la llapita! ¡Eso! ¡La llapita se viene! ¡Esto suena de esta manera! ¡Casa Litzer! ¡Nuestra bailarina! ¡Vamos Tajiba! ¡Casa Litzer! ¡Vamos Tavila! 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 Chulé papá, chulé papá, chulé papá, chulé, chulé papá, buena bailarina. Mi chonita y margarita, provincia mitad y margarita. ¿Qué es eso? Mi chonita y margarita, provincia mitad y margarita. Ahí soy, ahí soy, margarita, tan gestito y margarita. Ahí soy, ahí soy, margarita, tan pa' gestito y margarita. ¡Vamos! Sá, sá, sapatito, sá, sá, sapatito, sá, 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 batéu. ¡Vamos, chulita! Y esos petitos, esos petitos, esos petitos, sacude, 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 sacude. Así, 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 mi amor, sá, 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 sapatito, sá, 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 patéu, sá, 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 patito. ¿Qué es eso? ¡I kos, sá, 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 títito, moglede! ¿Qué es eso? ¡I kos, sá, 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 salpá, bus tú tixo y margarita. ¿Qué es eso? Somos y somos Ya listos somos Para ti, para ti Zap, zap, zapatito Zap, zap, zapatito Esos tropitos sacuden, sacuden Esos tropitos sacuden, esos pechitos Esos pechitos Qué bonito, qué bonito Chiquita aquí, chiquita aquí Chiquita aquí Muy bien, chiquita Dice Una coban que yo, Margarita Una persona y pa' Margarita Una coban que yo, Margarita Una persona y pa' Margarita Ay, sal, sal, Margarita Tampagosito y pa' Margarita Dice Dice Y Margarita Tampagosito y pa' Margarita El gol Príncia 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 Para ti, de amor San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo San Mateo Para Nacho Producciones Radio Pita Claudio Víjate tu morir Víjate tu morir Víjate 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 ¡Ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Baila, baila, Lucas! ¡Dale, no conoces! ¡Sap! 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 ¡Cómo dicen! ¡Vin de su cremita! ¡Eso! ¡Vin cantadorita! ¡Vin de su cremita! ¡Vin cantadorita! ¡Vin de su cremita! ¡Canten mamacita en todas las fiestas! ¡Cómo dicen! ¡Canten mamacita con grifos calientes! ¡Eso! Chacada, 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 chacada Opa, chacad red Chiquitacky Mes sollen Sure ¡Sacaba, sacaba, sacaba! ¡Aliter! ¡Y los aplausos, señores, para su pareja! ¡Y fuertes, fuertes aplausos! ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Muchas gracias, señores! ¡Thank you! ¡Chao, chao, chao! ¡Ca-lixen! ¡Gracias, Nachito! ¡Gracias, Nacho! ¡Radio Picaflor! ¡Gracias, Nachito, muchas gracias! ¡Somos Ca-lixen de Sucre, señores! ¡Sí, suena! ¡Una pausita, señores! Y enseguida traemos con más música al estilo de Sucre. ¡Ok! ¡Bienvenidos, bienvenidas, señores, bienvenidos! Y ya se viene otra agrupación. Un saludo especial para Alejandra.